Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente con otra editorial. En este caso, hoy es 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas. Bueno, un tema que en lo personal lo he investigado muchos años. A raíz de muchas de las investigaciones surgieron investigaciones penales, lamentablemente en la Argentina, y esto lo hago una reseña en la editorial para el diario, la editorial escrita, que no hubo muchas sentencias. Las sentencias por el delito de trata son muy raras. Obviamente esto se debe a que los jueces de los tribunales orales, no sé si por desconocimiento, complicidad o corrupción, evitan dictar sentencia y aplicar el delito de trata. generalmente buscan alguna figura penal más benévola, esto impulsado por los defensores de los acusados, y esas condenas suelen ser condenas que no son de cumplimiento efectivo, y en algunos casos, por el tiempo que por ahí estuvo el imputado con prisión preventiva, le computan y queda con una condena abstracta porque en la práctica queda en libertad. Esa es la situación hacia grandes rasgos de la Argentina con el tema de la trata de mujeres, niños y niñas, vinculado todo esto a la explotación sexual, porque también existe un tema de trata y de explotación laboral que es grave, pero obviamente que ni se compara con lo que estamos mencionando. Para que esto ocurra, se tienen que dar varias situaciones o conjunción de situaciones. Fuerzas de seguridad corruptas, políticos igualmente corruptos y una justicia también corrupta. No tengo mucho como para comparar, porque creo y estoy convencido de que es uno de los delitos más aberrantes, porque si es aberrante el violador, acá estamos hablando de personas, niños vulnerables, que son violados, humillados y maltratados a veces, varias veces en el día, porque de eso se trata este tipo de delito. La expectativa de vida es una gran incógnita. Va a depender en este caso mucho de la suerte que tengan estas víctimas. Y en esto que es como una especie de ruleta rusa donde nunca se sabe cuándo va a salir el disparo que va a terminar con tu vida, crecen con todos los derechos vulnerados sin ninguna especie de contención. Y lo que indigna y la sociedad no percibe, y esto es una crítica a la sociedad, es que el silencio frente a este tipo de delito que va acompañado de otros delitos, nos hace como sociedad más despreciables. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto también lo menciono en la editorial, podemos afirmar sin ninguna duda que es la capital de la prostitución y la trata de personas en la Argentina. esto lo sabe el gobierno de la RETA, lo sabe la oposición que hoy es la autoridad máxima de las fuerzas federales en cabeza del presidente Alberto Fernández, y lo saben las otras fuerzas, los otros espacios políticos. Curiosamente, de esto muy pocos hablan. después de que pasó esa especie de pantalla donde supuestamente se iba a combatir la publicidad que se hacía de la prostitución porque esto iba a desalentar a los clientes e iba también a de alguna manera limitar este mercado ilegal, en la práctica nada de eso pasó. Existen miles de páginas ofreciendo servicios sexuales para los gustos que uno quiera sin ningún tipo de control. muchas de estas páginas financiadas por los mismos que financiaban lo que era el rubro 59 lo único que han hecho es que han modificado la inversión y han modificado la forma en que administran el negocio de promocionar la prostitución. Antes digamos que era algo más tradicional y sencillo porque el principal diario de la Argentina Clarín tenía su famoso rubro 59 donde era muy sencillo era como contratar un aviso más de cualquier cosa en ese rubro específico. Con el supuesto combate contra la prostitución y una ley que de alguna manera prohibía este tipo de publicidades en ese rubro lo único que se consiguió es que bueno el rubro 59 mutó pero nada cambió así que el 23 de septiembre es un día que debería ser un día como lo digo en la editorial escrita un día para reflexionar todos los días el estado totalmente ausente no tiene ninguna política seria al respecto los responsables funcionarios del estado en este caso le toca a Gustavo Vera quien conozco personalmente y con quien he hecho algún tipo de trabajo o acompañado también alguna marcha o alguna protesta contra la explotación sexual y la explotación de los migrantes después el tiempo nos distanció porque yo no no comparto esto de pasar de agitar las banderas de la independencia de agitar las banderas de la supuesta solidaridad para después terminar estirando la mano y agarrar lo que viene de la política y terminar siendo un político de un grupo de políticos que en mi parecer y en mi experiencia son todos bastante despreciables el cargo que ocupa Gustavo Vera es un cargo que bien ejercido es muy interesante no digo que va a terminar o solucionar el problema de la trata la explotación sexual pero si se podrían hacer muchas más cosas de lo poco y nada que se ha hecho hasta ahora empezando por el hecho de que bueno a ver Gustavo Vera tenía un grupo con mucha información tenía gente que le pasaba información desde distintos sectores de distintos ámbitos con una comunicación como él mismo públicamente se presenta amigo de Bergoglio hoy el Papa Francisco y curiosamente estas dos personas Vera y Francisco hoy que tienen una cuota de poder mucho más poder Francisco que Gustavo la verdad que su actividad es nula así que viendo que de parte del Estado no hay interés viendo que de parte de la justicia no hay interés menciono en la editorial escrita como ejemplo al juez federal Ariel Lijo quien me consta de haber investigado algunas causas que llevaba su juzgado puso todas las trabas para no investigar puso todas las trabas para que la causa llegara debilitada a un juicio oral donde una mala instrucción hace que sea difícil después una condena y lo digo con conocimiento de causa y lo digo porque he denunciado a ese juzgado y como he denunciado a ese juzgado puedo decir también con conocimiento de causa que la Cámara Federal y la Casación Federal que tanto se suele mencionar en cuestiones políticas poco interés han demostrado en ordenar que se profundice las investigaciones que tienen que ver con la trata y la explotación sexual de niños ya ni siquiera estoy hablando de mujeres adultas adolescentes niños no les ha interesado habiendo mucho para investigar la cosa quedó en que la causa como estaba se elevó a juicio una causa elevada a juicio con una mala instrucción siempre beneficia al imputado y más va a beneficiar a quienes realmente han hecho de este tipo de delitos que son el crimen organizado un excelente negocio no tengo registro ni memoria de que hayan procesado y mucho menos condenado a alguien que haya dirigido una red de trata en la Argentina y no porque no los hay porque nunca se han preocupado de llegar hasta ahí en los juicios que he conocido generalmente ha llegado a juicio como imputado el portero el encargado gente que tiene una participación que considero que merecen una condena pero que no son en el negocio más que un un empleado del momento y que desconoce toda la trama desconoce todo lo lo que realmente forma parte de la trata que es quienes protegen quienes recaudan dicho esto no voy a expedirme más les voy a recordar a quienes me siguen y a quienes siguen al diario que no hay que ser cómplices que este tipo de delitos pueden crecer como han crecido hasta ahora por la corrupción pero también por la complicidad ya no hay excusas como antes que uno podía decir no yo no me meto porque tengo miedo al otro bueno a ver en la época que se vive hay miles de formas de hacer visible estas cosas sin exponerse así como se vuelve viral un reto estúpido de tiktok también se puede volver viral una denuncia que salve vidas de las víctimas de la explotación sexual y la trata como dije que este día sea un día para que no lo olvidemos durante todos los días del año muchas gracias